Y hoy no les sostienen un precio. ¿Y cuánto de pronto? No, no, pero yo no puedo decirte eso. Los vecinos vienen a preguntar como lo hace cualquier ciudadano con derecho a reclamar ante las autoridades y yo como funcionario estoy atendiéndolos porque me parece que se merecen una respuesta, pero no porque presionen o porque vengan a manifestarse van a salir las respuestas. Las respuestas salen en los tiempos administrativos que la administración dispone o puede. Con más de 100 marchas, los beneficiarios de Hogar Clase Media Mix siguen esperando la posibilidad de tener su casa propia. Nueve años, buscando se les cumpla la promesa. Estos terrenos, uno es un poder que estamos necesitando porque hay terrenos que son de la provincia y no son de la Dirección Provincial de Vivienda, por lo tanto necesitamos que nos faculte el gobernador para poder firmar esas escrituras. Y el otro reclamo es un desagüe que tenemos que implementar en uno de los sectores, concretamente los bulevares, que estamos avanzando con el propietario del terreno colindante para poder hacer un convenio y poder llevar adelante una servidumbre de acueductos. Pero el resto de las cuestiones, que era lo sustancial, está resuelto. Cada uno de estos vecinos que estaba acá tiene su boleto de compraventa firmado. ¿Para cuándo van a poder ir a vivir a estos lugares? Ir a vivir desde el momento... Hay muchos que ya están viviendo, construyendo, está avanzándose con cada uno de sus créditos a través del PROCREAR del Estado Nacional o a través del Banco de la Provincia de Córdoba. Hemos pasado ya tres cambios de gobierno, entre ellos la renuncia del Ministro Testa. Entonces tenemos poca paciencia y es entendible que la gente venga a manifestarse. Es totalmente justificable y a nosotros el diálogo nunca nos dio resultado. Eso lo queremos resaltar porque hemos venido muchísimas veces a dialogar. Y terminan las cosas resolviéndose cuando la gente viene desgastada con el bombo, con sus hijos, con frío, con calor. A ver cómo se resuelven las cosas. ¿Cómo nos vamos a ir a vivir? A ver, es una cuestión hasta racional. Por más que tengamos un boleto de compra-venta, si no tenemos el crédito habilitado y construir nuestra vivienda, ¿cómo nos vamos a vivir? ¿En qué momento vamos a hacer nuestras casas? ¿Cuántas familias están todavía sin acceder a su vivienda? Hay tres familias, tres familias, Pontivero, Peiretti, Cativa y Ramiro Eulogio, Ramiro Castro. Esas son las únicas familias que con recursos propios pudieron construir. De 400 que somos y de 10 años que venimos luchando por algo que es muy simple, un terreno con agua y luz.